El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, causó pánico en Apachingán, Michoacán, luego de que hiciera una demostración de su poderío armado en las calles del municipio, la grabación del suceso ya se encuentra circulando en redes. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 4 de marzo, cuando vecinos de diferentes zonas reportaron un convoy de camionetas con las siglas del CJNG pintadas en las puertas. De acuerdo con varios testigos, la caravana de hombres armados desfiló por las colonias 22 de octubre, Palmira, Duende, Satélite, Las Graditas, Niños Héroes, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines, Lomas de Palmira, Los Arquitos, La Pradera, El Barillero, Francisco Villa, y en pleno centro. En algunos puntos incluso se registraron detonaciones de arma de fuego, pero al parecer solo fueron tiros al aire y no parte de un ataque concreto. Vecinos de la colonia Adolfo Ruiz Cortines señalaron que la noche del domingo, antes de que se suscitaran estos hechos, sujetos armados saludaron a la gente e informaron que quien no tuviera nada que hacer en la calle, se resguardara en su domicilio. En la colonia Satélite, testigos informaron que varias camionetas se movilizaron durante la balacera, pero no confirmaron un enfrentamiento entre grupos rivales o con las autoridades. Según varios medios locales, las detonaciones iniciaron a las 12 y 30 de la noche horas de este lunes y concluyeron 30 minutos después, por lo que los pobladores llamaron a los números de emergencia. Más de media hora después, agentes de la policía Michoacán y miembros del ejército recorrieron las calles de Apachingán para identificar a los responsables de los tiroteos, pero no encontraron a ningún sospechoso. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, FGE, realizó una inspección en las colonias afectadas y más tarde reportó que no se encontraron indicios de algún grupo criminal. Asimismo, se llevaron a cabo visitas a nosucomios y no se registró el ingreso de personas heridas. Aunque en redes sociales se difundió el rumor de que se trató de un enfrentamiento en el que seis sicarios de los Viagra resultaron heridos, de acuerdo con la Mesa de Seguridad para la Paz, solo se trató de una estrategia del CJNG para dar a conocer su presencia en Apachingán. Queremos saber tu opinión.